Amigos de Católicos Activos, qué gusto volvernos a encontrar nuevamente a través de estos medios digitales. Bien, como sabemos, todos los martes a partir de las 16 horas hablamos con nuestra amiga y psicóloga Silvia Cisneros. Y el día de hoy traemos un tema bastante interesante, quizás un poco complicado de tratar. Para muchas personas se convierte como incluso en una especie de tabú, ¿no? De eso no se habla en la casa, o no quiero saber nada de XY persona. Vamos a hablar sobre los ex, ¿no? No puedo olvidar a mi ex. ¿Qué condiciones hacen o qué factores provocan que no podamos olvidar a esos ex? A algunos les llamamos Voldemort, ¿no? O sea, o el nombre que no se puede mencionar. Vamos a hablar ya con Silvia, vamos a dar el paso, a decirle hola Silvia, bienvenida. Cuéntanos un poco sobre los ex. Hola Alexander, muchísimas gracias. Bueno, tus opiniones me dan risa, ¿no? Realmente, como tú dices, a veces se convierte en un tema de no hablar. Esto es innombrable y cada quien le pone el mejor nombre para que representar eso que no quiero entender, no quiero vivir o no puedo superar. Te dito esto, tenemos que primero darnos cuenta y aceptar de que todos lo hemos pasado. Perdemos a una persona a la cual nos hemos dedicado, a la cual nos hemos entregado, a la cual hemos amado o creemos haber amado. Y hay una ruptura, cualquiera que sea esta ruptura, que puede ser por infidelidad del uno o puede ser por infidelidad propia o puede ser porque la persona falleció y ahora resulta que ha pasado el tiempo y no lo puedo olvidar. No me lo puedo sacar de la cabeza y estoy constantemente pendiente de qué hace, de las redes sociales, de con quién sale, de a dónde se ha ido, de qué ha disfrutado, de los amores que ha tenido, de que ya ha roto con más de quién. Entonces, en esto de las redes sociales se convierte en una tortura prácticamente, porque dependiendo de la relación, mientras más larga sea la relación, resulta que tus amigos y mis amigos ya son nuestros amigos. Y el momento en que hay esta ruptura, cada quien agarra lo suyo y los amigos no pueden, pues igual que las maletas, coge las cosas y separarnos. Entonces, los amigos también son a veces de ese grupo de personas que no saben cómo manejar esta situación, que no saben si es que está bien mencionar o no mencionarlo, o si dejar de ser tu amigo porque primero era amigo del otro y así se vuelve todo una confusión en nuestro mundo emocional. O sea, es decir que una relación, cuando se daña una relación, no solo afecta a la pareja en sí, sino a su entorno, ¿no es cierto? Bueno, yo recuerdo que muchas veces amigos y amigas, bueno, especialmente más amigas, decían, bueno, supongamos que ya se acerca ese ex del cual no puedes hablar y le llamaban Voldemort, ¿no? Decían, cuidado que viene Voldemort, hazte la desentendida. Entonces, Siri, ¿en qué momento o cuál es el tiempo necesario para que un ex se vuelva inolvidable? Porque, no sé, yo creo que a veces también rayamos en el drama, ¿no? Hay relaciones que duran unos dos meses o poco tiempo, no sé si será la intensidad de la relación, pero es el tiempo como que suficiente para que lo recuerden eternamente, ¿no? ¿Cuál es el tiempo que conocemos o el más sano, no es cierto, para que un ex se vuelva inolvidable? Lina pregunta. Eso trae mucha cola, ¿no? Porque lo primero que tenemos que entender en ese contexto es que estoy echándole la culpa a esta relación con la que en este momento he roto. Pero si reviso en mi historia, en mi pasado, resulta que son frecuentes las relaciones con las que voy rompiendo y de pronto una de esas, había una relación muy larga donde yo esperaba mucho, donde yo mis expectativas las hice inmensas y solo mías porque no las compartí contigo. Eran mis sueños, eran mis ilusiones. Y al no compartir con el otro mis ideas, mis proyectos, hacia dónde yo quiero ir, entonces empiezo a construir un castillo. Y nosotras las mujeres somos como muy expertas en esos temas de construirnos fantasías. Y resulta que el otro no tiene, entonces, esa relación que fue más duradera, más larga, más intensa, esa es la que me ha dejado muchas huellas o que me ha lastimado, entre comillas, que me ha generado este dolor. Y de ahí en adelante, por seguridad, por mi propia inseguridad y seguridad al mismo tiempo, inseguridad porque no tengo conciencia de mis propias emociones y mi inseguridad, mi manera de protegerme para que no me vuelvan a lastimar, es tener relaciones cortitas. Entonces, tengo relaciones cortas de meses, de menos de un año, y siempre hay algo que provoco sin darme cuenta para que eso se rompa. Tener una relación que he gestionado, que ya pasó mucho tiempo, he sido gestionada mi parte pensando que en el tiempo voy a olvidar o el tiempo hará lo posible, siempre el tiempo se encarga de estas cosas, cosa que no es cierta. Entonces, no la gestiono de manera correcta, entonces, prefiero evitar relaciones largas porque, entre comillas, recuerdo esto, que no he podido gestionarlo con tiempo. Y para ser más concretos, Alexander, en tu pregunta, si no he podido gestionar una relación sentimental en un año, significa que necesito ayuda. Un año es lo máximo que mi cuerpo puede tener, independiente de que haya profesionales que le den diferentes tiempos, pero mi cuerpo puede tener para asimilar el proceso del dolor que esto genera y poder transformar mi vida hacia un nuevo estilo, hacia un cambio distinto a entender que esto ya pasó y que ahora mi vida va a continuar de la manera en la que yo haya elegido nuevamente. Perfecto, o sea, a ver, ahora, la siguiente pregunta es, ¿qué hace inolvidable a un ex? O sea, ¿qué factores vuelven inolvidable a una persona, Silvia? Aquí es como tú dijiste al inicio, ¿no? Esto es bien lindo y bien apasionante este tema porque hablar de alguien inolvidable no existe realmente. La única persona que debería de ser inolvidable soy yo, mi persona, de quien realmente nunca debería de olvidarme, de quien siempre debería de acordarme y estar atento, pero resulta de ser la última persona de quien acuerdo cuando estoy en una relación con el otro. Entonces le paso la importancia de la vida hacia el otro. Tú eres importante, le priorizo al otro sobre la persona, sobre mí mismo, y ahí es donde cometemos el más grave de los errores, porque vivimos para el otro, hacemos lo que el otro quiere, nos convertimos en el otro, transformamos nuestra vida para que el otro esté gustoso, gustoso, para que no me deje, para que no me duela, para que no me abandone, para no quedarme sola o solo. Entonces ahí me voy perdiéndome en mi propio ser, me desconozco a mí mismo y cuando el otro se va, siento ese inmenso vacío, esa soledad, ese abandono profundo, porque yo no me conozco, ¿cómo no? Viví para mí y el momento en que yo vivo para mí, me construyo en este acompañamiento contigo sin olvidarme de mí, sin olvidar que eres el otro, el momento en que esta relación termine, si se diera el caso, entonces yo no me quedaría tan vacía, no me quedaría tan sola con este sentimiento de que la vida ha perdido un sentido. Es por eso que tenemos esas percepciones de que mi vida ya no vale, de que no valgo nada, de que no tiene sentido, de que me quiero morir, de que no voy a esto, a superarlo, y así lo hacemos grande porque nos volvemos víctimas del dolor, no del otro o de lo que ha hecho, sino de nuestro propio dolor, porque nos enfocamos a vivir la vida del otro, una vida que no nos pertenecía. No recuerdo quién lo dice, creo que es Freud o Jung, que hablan de que cuando nos enamoramos de alguien es porque vemos en esas personas algo que también vemos en nosotros, ¿no? Es como que una especie de proyección, ¿no? Alarregada, una especie de proyección en la cual esa persona me complementa a mí, ¿no? Y se vuelve lo que conocemos como la media naranja o el media limón en este caso. Silvi, ¿por qué es importante que podamos también olvidar a nuestros ex, ¿no? Porque a la larga, no sé, yo he visto casos que se convierten en una obsesión enfermiza. Por supuesto que sí. Primero tenemos que tener súper pendiente de que nosotros, el momento en que nuestra existencia está, de quien primero tenemos que enamorarnos es de nosotros. Conocernos, autoconocernos, descubrirnos, valorarnos, recordar, perdón, identificar cuáles son nuestras habilidades es importante. Cuando yo tengo claro quién soy yo, y esto es fundamental, porque esa es nuestra tarea de vida, averiguar quién somos como individuos, voy a poder acompañarme de alguien más. Y ese alguien va a ser ese contexto emocional que se convierte en mi compañero o compañera de vida. Como tú bien dijiste, no somos mitades de nadie. Tenemos que darnos cuenta y aprender a aceptar que somos completos como estamos. Y que nuestro camino y nuestro acompañamiento de este proyecto de vida nos vamos a desear o vamos a querer o vamos a buscar la compañía del otro, pero entendiendo que el otro también es un ser integral, completo, y que juntos nos proyectamos hacia algo, hacia un punto de vista. Entonces, ahí voy a saber elegir también a la pareja. Alexander, la ruptura se da generalmente cuando no sabemos elegir a la pareja. Entonces, estamos buscando a mi complemento, alguien que me complete, alguien que haga de mí un entero, porque yo no sé quién soy, y por eso es que decimos la mitad. Y buscamos a esa otra persona que me haga, que me haga vivir, que me haga sentir, que me haga disfrutar la vida, que construya mi vida, donde yo le digo algo así como un regalito, ¿no? Aquí está mi vida y mira tú qué puedes hacer con ella, cuando yo no me hago cargo de mi propia vida. Entonces, cuando el otro se va, lo primero que hago es acusarme. Es que tú no me hiciste feliz, pero es que como el otro me va a hacer feliz, y es que resulta que la felicidad, tengo que buscarla yo, yo tengo que saber qué me hace a mí feliz. ¿Qué es lo que a mí me genera placer, gozo, qué me da, qué le da sentido a mi vida? El otro tiene su propio mundo, su propio camino, su propio descubrir. Entonces, en este contexto necesitamos entender y descubrirnos quién somos. ¿Qué el otro me va a ayudar? Por supuesto que sí, porque se convierte en mi espejo. ¿Cómo sé yo que a mí no me gusta, no sé, por decirte el helado, te demora? Porque al otro le encanta y le fascina y cada vez que vamos, lo único que pide es el helado demora. Y yo trato de que me guste y trato de probar y trato de complacerle al otro por no disgustarle, porque de pronto ves que en este momento me siento feliz, pero realmente, ¿para qué esté el otro? Para ayudarme a encontrarme a mi vida. Entonces, ahí nos volvemos, en este contexto nos volvemos el complemento, porque nos reflejamos mutuamente. Las relaciones de pareja son lindas, Alexandra, a mí me parecen hermosas, porque me permiten descubrir qué tengo y qué no tengo de mí. Claro, es que ese es el punto de establecer relaciones, ¿no? Que la otra persona te ayude a descubrir tanto lo bueno como lo malo que hay en ti. Y si es bueno, pues potenciarlo. Hay parejas que ayudan a potenciar esa parte buena. Y si es malo, pues tratar de corregirlo o evitarlo. Aunque hay parejas que también ayudan a potenciar esa parte mala y nos dejan completamente destrozados. Bien, Silvi, ahora, ¿en qué edad es más difícil aceptar que la relación se acabó y que esa persona se convirtió en un ex? Por ejemplo, si vemos a los adolescentes, es un tema complicado. Conozco muchos adolescentes que al ser dejados por su ex es realmente una situación bastante compleja, bastante difícil, si no se la sabe manejar bien. Versus una persona ya madura, digámoslo de esta forma, quien se centran o se encierran en el trabajo o en el gimnasio, el ser de los casos, ¿no? Entonces, ¿en qué edad es más complicado entender que esa persona ya no está para ti y que ahora se convirtió o porta el título de ex? Realmente no hay una edad porque entendiendo de la edad es la intensidad de nuestras relaciones sentimentales. Para todos los adolescentes, todo lo que no funciona se acaba la vida. Así no funciona en la adolescencia. Todo es un gran drama dantesco. Cuando ya somos medio adultos, una edad en la que estamos, dice que hemos madurado, en ese también es intenso porque te decía al inicio que ahora con las redes sociales es completamente difícil, ¿no? Porque es que como eres en Facebook amigo del amigo de no sé quién, entonces ahí están pasándote las fotos y te cuenta la amiga que ya se ha ido y que ya ha hecho, que ya está, y que te ha olvidado y que te ha olvidado y no puedes trascender esta situación. Entonces se vuelve también una cosa sumamente difícil de poderla confrontar en este mundo donde todos estamos interconectados. Es complicadísimo. Y no se diga en una edad ya más adulta donde crees que porque ya tienes cierta edad, esto ya no va a funcionar y se te acabó la vida y ya no vas a volver a encontrar a nadie más porque ya no te queda tiempo, porque ya estás cerca de nos que... Entonces en cada etapa de nuestra vida, la ruptura de las relaciones amorosas se vuelve complicada de acuerdo a la etapa en que estamos viviendo. Súmale a eso que si en la edad en la que, por ejemplo, yo tengo ya una edad bastante avanzada, yo nunca me he mostrado a mí, nunca me he conocido, nunca me he dado la tarea de descubrir quién soy, cualquier ruptura va a ser inmensa porque siempre me va a recordar aquella primera vez donde yo me sentí enamorada o enamorada. A los adolescentes, por supuesto, porque recién están adoleciendo, aprendiendo a vivir la vida y todo se vuelve inmenso y dramático y los que están en la edad media, por supuesto, también, porque siempre nos va a recordar aquella... aquella primera vez donde yo perdí. Y casi siempre, Alexander, este es un secretito que casi siempre está conectado con las relaciones de padre-madre. Para nosotros, las mujeres, nuestro primer amor siempre va a ser nuestro padre. Es ese hombre al cual nosotros idealizamos y el cual queremos que a futuro se convierta en nuestra pareja, en nuestro compañero de vida. Y para los señores, su primer amor va a ser su madre, esa hermosa dama a la cual a uno quiere conquistar y quiere que se parezca y ese complemento perfecto en la cual a futuro voy a buscar. Entonces, si yo he tenido una mala relación con mis padres, por supuesto que voy a tener también malas relaciones a futuro en mis relaciones emocionales con mis parejas, porque no he logrado superar estas primeras etapas de mi vida donde tuve la ruptura emocional más fundamental para nosotros como niños. Entonces, el momento en que yo no me busco, no me descubro, no me doy el tiempo para saber, por ejemplo, cómo es estar solo o sola. Ahora es complicadísimo. La gente no le gusta estar solo o sola. Temen estar solos. Entonces, hacen todo lo posible por no estar solos. Y el momento en que rompes una relación, ¿qué es lo que primero te quedas? Solo o sola. ¿Con quién tienes que enfrentarte? Contigo. Y si yo no me he atrevido a enfrentarme, a descubrirme cómo se siente la tristeza, cómo se siente el dolor, por supuesto, voy a recurrir a cualquier medio, compras, alcohol, cigarrillos, amigos, fiestas, lo que quiera que llene estos sentimientos que a veces, cuando no los conozco ni nombre, tienen. Por supuesto es que es difícil superar una relación. Por eso decía en un momento máximo, me tengo que dar corporalmente un año máximo. Si ha pasado tres años, yo sigo recordando que el 30 de diciembre o el 31 de diciembre hacíamos con él esto y aquello y nos quedan. Y sigo llorando y alguien me pregunta, ¿cuándo pasó esto? Y pensé que era el año anterior. Por supuesto, está bien. Esto hace siete años. Entonces, yo lo vivo como que fuera ayer. Entonces, eso ya requiere de atención. Requiero de alguien que me ayude porque no estoy superando. ¿Cuál es el mayor de los conflictos? Es que mi vida se ha quedado estancada en aquel momento, con aquella persona. Y le he hecho la culpa porque no puede hacerme feliz. Si cuando estuvo conmigo no pudo hacerme feliz. Ahora que está lejos, ahora que ya no vive conmigo, peor todavía, porque le responsabilizo a alguien de que se encargue de mi vida. Y eso no podemos hacer. Sí, es verdad. Echarle la culpa al otro es como que muy de humanos, ¿no? Porque siempre es... Bueno, yo no puedo resolver algo, entonces la culpa es de alguien más. Porque no puede ser mía. Yo hice todo lo que pude y lo hice bien, además. Ahora, Silvio, ¿cuáles serían esos tips, verdad? Ahora que ya tenemos todo claro de cuál es el ex, qué tiempo es sanamente adecuado para recordarlo y qué tiempo no es adecuado para recordarlo y cuando ya debemos buscar un profesional. Ahora la pregunta es, ¿qué tips podemos hacer para olvidar a los ex? Por ejemplo, esto de bloquear... Porque ahora vivimos en el mundo de redes sociales. Esto de bloquear por completo las redes sociales, ¿no? Quemar, si tienes algo en tu casa que le pertenece a él o a ella, quemar y botar absolutamente todo. Entonces, ¿qué tips o no tips, no es cierto? Porque no sé si sananzamos, en verdad. ¿Nos pueden ayudar a aligerar esa pena de que esa persona ya no está con nosotros y que ya no estará? Claro que sí. El primer punto que a mí me parece fundamental es la aceptación. Bueno, esto es importantísimo. Tengo que aceptar que esa relación terminó. Confrontar esto requiere de valentía, Alexander. Y por supuesto que me voy a sentir triste y que nosotras, las mujeres, los hombres un poquito menos, pero nosotras vamos a llorar mucho tiempo y vamos a quedarnos ahí en la cama sin querer salir y que nadie nos diga absolutamente nada. Me la voy a vivir. Voy a vivir este dolor, esta tristeza, como yo lo sienta. No lo voy a negar porque lo que hacen las personas es negar sus emociones, negar la realidad. Entonces, el primero es voy a aceptar como se me venga porque es tan personal y es tan individual y no podemos decir, no, no, es que ya pasó un día o pasó una hora o pasó equis tiempo y ya tienes que superarlo. No, porque es que es la intensidad de cada persona y pedir que tu grupo muy cercano, que tus amigos o amigas muy cercanas respeten eso, es ayudarte a superar. Segundo, reflexiona cuáles fueron los motivos por los que concluyó la relación. Tú decías algo bien bonito hace un momento. Es probable que la relación no haya sido buena y era una relación tóxica, donde yo no existía, donde yo no me permití, no me di mi espacio de existir y todo era por el otro, para agradarle al otro, para que el otro no se vaya y ahora ya se fue. Y entonces yo tengo que descubrir cuáles fueron los verdaderos motivos, incluyendo los míos, ¿no? No solo los de él o de ella, porque ahí es donde le echamos la culpa, sino todo, todo en un contexto. Podemos describir sinceramente cuáles fueron todos estos para que yo me dé cuenta. ¿Vale la pena esta relación? ¿Vale la pena todas estas emociones, sentimientos y deseos de querer volver a tener o vivir nuevamente la relación con esta persona? Si vale la pena, entonces busca, busca la ayuda, crea el escenario para poder retomar esto siempre considerando si el otro quiere volver. Entonces, haz los esfuerzos, perdónate, perdona y retome la relación. Pero si es una relación que no vale la pena, que después de mirar y reflexionar esto y descubro que es una relación tóxica, ¿vale la pena seguir en el estado en el que me encuentro? ¿Vale la pena seguir llorando mis ilusiones? Porque solo fueron mis ilusiones, la realidad me está mostrando cosas distintas. Siguiente punto, no idealices. Hombres y mujeres, mujeres más, pero los hombres también, nos imaginamos cosas lindísimas o malas. Cuando ya ha acabado la relación, nos imaginamos que la chica está con alguien, disfrutando, riéndose de nosotros, calificándonos de una manera tosca, hostil, grosera, disminuyendo nuestra integridad de personas, nuestra integridad de ser porque pensamos que está más feliz y más contenta con la otra persona en la que se encuentra. Eso no es real. Eso no es real. Entonces, no idealicemos nada. Hay que vivir en el aquí y el ahora y ese es el otro punto, vivir el aquí y el ahora. Es importantísimo y para poder vivir el aquí y el ahora, que es un término muy común, es el respiro. Voy a respirar y voy a darme cuenta dónde estoy, en el espacio en el que estoy y en el momento en el que me encuentro y eso me va a ayudar a bajar la intensidad de mis emociones y poderles poner nombre, identificarles, saber qué es, cómo están, para saber cómo funcionan, cómo manejan. Entonces, ahí viene mi inteligencia emocional. Pone en acción todas las estrategias sobre inteligencia emocional. Otro punto es lo que tú has mencionado. Sal con nuevos amigos, comparte con nuevas personas, crea nuevas historias. Si es que hay amigos en común, crea tratos, negocia con tus amigos en común. No vamos a hablar, respeten mi dolor, respeten el dolor de él. Si es que sabemos cuáles fueron las razones, respetemos y seamos íntegros en este mundo es nuestras relaciones y nosotros diremos hasta dónde queremos compartir. Porque muchas veces los amigos quieren saber pero el detalle de todo y eso es lo que duele. Eso es de la pareja. Permitamos que la pareja viva con respeto a la relación que tienen que superar. Entonces, si es que realmente eres mi amigo, mi amiga, te voy a poner límites. Hasta dónde sí, hasta dónde no. Y si es que no eres mi amigo y eres más amigo del otro que mío, también vas a aceptar y entender que le vas a acompañar al otro también en este proceso de superación y de dolor. Entonces, yo me voy a quedar con mis amigos o con los nuevos amigos que hicimos o tal vez con ninguno de ellos. Voy a crear nuevas amistades, voy a salirme, voy a buscar nuevos espacios entendiendo que si es que esta relación ya no tiene sentido o si es que para mí sí tiene sentido pero el otro no quiere porque tiene derecho a decirme no, entonces está bien, yo voy a buscar mi vida y voy a hacer todo lo posible por cambiar pero siempre tomándome este tiempo. Si es que veo que en el transcurso del tiempo no lo puedo superar, voy a buscar ayuda. ¿Por qué? Por mí, porque necesito descubrirme, porque necesito cerrar este evento para poder ir a una nueva relación, Alexander, y este es un tip muy emocionante, muy lindo porque tengo que ir a una nueva relación libre de mi pasado. Porque solo cuando esté libre puedo entablar una relación con el otro hermosa, real, auténtica, porque si no voy a ir cargada o cargada de mi pasado y medio el otro haga algo que fue el motivo por el que nos separamos o porque terminó la relación, le termino acusando de todo lo que no ha hecho y así nunca voy a tener una relación saludable. Perfecto, bueno, tenemos ya varios tips para poder entender que los ex son ex y que hay que, bueno, algo que rescato es esto de olvidar el pasado, ¿no? De tratar de olvidarlo para poder ir hacia un futuro completamente nuevo y libre, ¿no? Sin cadenas, para que la otra persona que venga a nuestras vidas no se sienta presionada por el fantasma del ex. Es que fulanita hacía esto y no lo hacía así, como tú lo haces y a mí me gusta como lo hacía ella. Entonces, ¿por qué no puedes hacer como ella? Y eso nos hace tóxicos, ¿no? Nos vuelve personas bastante no deseables. Bien, Silvi, algo más que se nos esté olvidando para ya ir cerrando este diálogo sobre los ex, ¿no? O sea, yo rescato que es importante olvidar el pasado y entender que no es saludable estar stalkeando las redes sociales de quién son nuestros ex. Claro que sí, tú acabaste de decir algo bien bonito. Para tener una buena relación necesito dejar atrás esas cadenas, cortar esas cadenas que me unieron a alguien que ya no esté en mi vida. Ser feliz, así no destruyo al otro, a esa nueva persona que se esté integrando en mi camino de la vida. Vamos a aprender a vivir juntos esta nueva relación proyectándonos casi, podríamos decir, desde cero, ¿no? Cero la relación, no es que yo esté desde cero, porque me voy llevando toda la sabiduría del por qué no funcionó de esta anterior relación para proyectarme contigo en libertad. Entonces, si no quiero destruir una nueva relación, voy a romper esas cadenas del pasado. Entonces, a todos esos innombrables, a todos los Voldemorts que tenemos por ahí en nuestra vida, hay que dejarlos atrás y ser felices con las nuevas oportunidades que podamos tener, porque otra persona lo que hace es, de lo que entendí, es ayudarnos a descubrirnos a sí mismos, ¿no es cierto? A nosotros mismos y sacar lo mejor de nosotros, que eso es lo importante. Y he escuchado a varias parejas que es como que, y eso se nos está escapando, ¿no? Cuando recordamos al ex, pero en un plan bonito, en un plan gracias a él o gracias a ella, aprendí que yo puedo hacer tal cosa, ¿no? Que yo puedo surgir. Entonces, porque no todo es malo, hay ex que nos enseñan cosas interesantes y que aún las seguimos utilizando y nos hacen mejores personas cada día. Bien, Silvi, muchas gracias por habernos acompañado en este interesante diálogo sobre esas relaciones ex. A ti, Alexander, muchísimas gracias a estos temas muy lindos y apasionantes y recordando una vez más, todos los hemos pasado. Aprender a vivir y a superar esto es aprender a madurar. ¿Y para qué estamos en la vida? Para aprender a vivir todas estas cosas y superarlas. Y también nosotros estamos para ayudarte a madurar. Por eso, debes buscarnos a nosotros como católicos activos y por supuesto también a la doctora Silvia Cisneros en caso de que necesites una ayuda profesional y que ese ex se convierta ya en una patología es importante acudir allá a psicólogos. Bien, agradecemos también a nuestro compañero ex de una radio Daniel Peña. Gracias por acompañarnos para que se reen. Y nosotros pues hasta una próxima. Un fuerte abrazo y que Dios siempre nos cuide. Que así sea. Nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias.